¿Qué es la organización? El nudo fundamental de lo que aquí se está tratando, o sea, es un debate en el que tenemos que hacerlo entre todos, ¿vale? Es decir, ¿qué somos y qué queremos ser? ¿Vale? ¿Qué somos y qué queremos ser? O sea, no indirectamente, incluso si aspectos más de organización, tanto también, a mí eso, yo lo he pedido por eso, yo lo he pedido porque, a ver, si aquí estamos gente, que hemos venido de Valladolid, de Cataluña, de Madrid, de Extremadura, de todos los sitios que estamos aquí, ¿vale? Que somos mucha gente que está a la cuarta pregunta, que no tiene apenas para venir aquí y que se viene aquí a Bilbao, ¿vale? Algo tiene el agua este que nosotros hemos puesto en circulación que hace posible que parados de todo el Estado vengan aquí a reunirse, a debatir, porque se ha creado algo muy importante, muy nuevo. Muy nuevo. Tenemos tres, cuatro, los colectivos de los que estamos aquí tenemos tres, cuatro años de vida, los que más quizás, ¿no? Digo, porque estamos aquí si quitamos las asambleas de parados, los colectivos de la María Baza. Hay que reflexionar sobre qué somos nosotros. Está muy bien, claro que, ¿cómo lo vamos a aprender de Berriochoa? ¿Cómo lo vamos a aprender de las asambleas de parados de Euskadi, que han sido punteras en la lucha? Pues claro que hay que aprender. ¿Cómo lo vamos a aprender de todos los movimientos populares y de derechos sociales que ha habido en todo el Estado en los últimos 20, 30 años y a lo largo de toda la historia? Pero nosotros tenemos que ver qué hace posible que unos locos se junten aquí viniendo de hacer puñetas porque piensan que esto es útil. Porque nosotros hemos sido capaces de hacer algo, algo que no estaba escrito. Que hemos juntado el nombre y el verbo. El nombre, parados. Y el verbo, la renta básica. Y eso no lo había hecho prácticamente nadie. Porque unos habían hablado del verbo, gente que había hecho libros, que había hablado mucho de la renta básica, que había explicado hasta de cómo había que financiarla, pero no tenía ver nombre detrás. No tenía quiénes, tenía qué, pero no tenía quiénes. Y otros tenían qué. Y hacían otro tipo de lucha, encomiable. Pero como habéis escuchado a los compañeros de aquí, ellos todavía en la renta básica se pronunciaban. Y nosotros hemos juntado nombre y verbo. Y eso es completamente novedoso. Completamente nuevo. Digo por citar una cosa. Entonces, mirad, yo creo que si nosotros no vemos dónde está la novedad de lo que representan los colectivos que componen la área básica. Que somos comunidades de lucha. Comunidades que cada uno está intentando organizarse como lo fueron y como lo son otros en otros sitios. Que está intentando que unos están en el reparto de alimentos, otros más en la marcha de la dignidad, otros más en otro tipo de lucha. Pero que tenemos ahí un denominador común. Y sobre todo, que tenemos una lucha que es expansiva. Que hemos hecho y estamos haciendo cosas que yo creo que generan, que tienen una fuerza enorme. Entonces, mirad, desde los viejos, los veteranos, que la conciencia de clase se generaba cuando se reflexiona colectivamente sobre la experiencia de explotación y de lucha. De explotación, de miseria, de exclusión y de lucha. Entonces, nosotros, lo que yo digo es que lo que nosotros hemos sido, lo que nosotros somos, los elementos que tenemos ahí, porque ahora somos un elemento, yo estoy convencido que aquí hay mucha más vida que en las marchas de la dignidad, por ejemplo, ahora mismo. Y nosotros, la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a las marchas de la dignidad. Pero aquí hay más vitalidad. Más vida. Aquí la gente que viene, no viene a parar por partidos de los sindicatos. Mucha más vida. Que hay otro sitio. Mucha más vida. No hay, no hay tanto codazo y hay mucho menos interés, ¿verdad? Es menos señores que guardar, ¿verdad? Entonces, lo que digo es que partamos de esa realidad. Porque si no, todo el mundo nos da la realidad y das la pata, coño. Y yo creo que tan malo es, tan malo es quererse muchísimo, como quererse poco, compañeros y compañeras. Quererse poco también es chulo. No valorar lo que hemos conseguido y hemos conseguido en este tiempo. Porque mirad, y yo no me quiero rolar mucho, pero quiero decir dos cosas, si vale dos cositas. De acordarnos de dónde nacemos nosotros. Mirad, uno, los cuatro últimos años. Miguel, bueno, antes estuvimos en Madrid, en un intento de la coordinadora de Palau. Hace tres años y medio, en un intento de la coordinadora de Palau. ¿Verdad que sí? Después, en Madrid, en la coordinadora de desempleados, ¿os acordáis? Y después, después hemos ido quemando etapas y aprendiendo cosas. Y aprendiendo que no solo podíamos hablar de la carencia, que no solo podíamos hablar de los parados en el sentido estricto, sino que teníamos que poner bien propuestas que fueran universales, que fueran más abarcativas, que interpelaran a la gente. Y eso lo hemos aprendido. Y luego pusimos, por ejemplo, las Marchas de la Dignidad, que tuvieron un papel fundamental muchos de los colectivos que estaban aquí. Y pusimos en marcha la ILP por la renta básica, 150.000 firmas, muchas menos de las que queríamos. Pero 150.000 firmas, y nosotros, ¿os acordáis? A los que estabais allí cuando lo montamos, decíamos movimiento contra el paro y la precariedad, ¿verdad, Marta? Movimiento contra el paro y la precariedad, renta básica ya. Porque para nosotros lo importante no era solo la renta básica. Era el movimiento. Era una herramienta para construir un movimiento de poder y de empoderamiento. Eso era. Era nombre y sujeto junto, perdón. Nombre y verbo junto. No separar. Eso era lo importante para nosotros. Entonces ahora, queridos compañeros, compañeras, es que ahora ese acervo que lo tenemos nosotros, que lo hemos ido construyendo, con muchas cercanillas, pero más variadas. De gente que se creía que la renta básica era su propiedad privada. De gente que estaba trabajando en la renta básica y que parecía que era algo incómodo cuando llegabas allí. De gente también, como los partidos, unos que después de la elección europea se sacan el trabajo garantizado para oponerlo a la renta básica, los otros que quieren quitarle las aristas al programa, las aristas de la fuerte y pasan de la renta básica a la renta mínima de inserción. O sea, nosotros esa batalla lo hemos tenido. Entonces lo que digo es que seamos, que lo vean. Yo termino con esto, ¿eh? Porque el ejemplo me parece que es hoy oportuno. Hubo un señor, Owen, ¿no?, que en 1815, socialista utópico, hizo una propuesta de ley de reducción de la jornada a la hora. Proponía que el señor en 1815 que no se pudieran trabajar más de 12 horas al día y que no pudieran trabajar, que no pudieran ponerse a trabajar a los chavales de menos de 10 años. Yo propuso Owen en 1815. Yo saco dos enseñanzas de ahí. Primera enseñanza. Las utopías de hoy son las leyes de mañana. Pero la segunda enseñanza más importante para los que estamos aquí. Que eso se hiciera realidad, aunque ahora vayamos para atrás, en esta conjunción de barbarie tecnológica, ¿no?, de revolución tecnológica, barbarie social. Que eso se hiciera realidad, que la jornada laboral se redujera en su momento a 8 horas, no se hizo posible porque alguien lo propusiera solo en un parlamento. Lo hizo posible porque los trabajadores y trabajadoras se apoderaron de esa idea. Cuando las ideas, el pueblo se apropia de ellas, se convierte en una fuerza material de transformación. Hasta entonces son literatura. Buena literatura incluso, pero literatura. Solo cuando el pueblo se apropia de las ideas y se convierte en fuerza material. Así que lo que yo digo, no olviden. Nosotros lo hemos conseguido por hoy.